Si la corrupción te atrapa, Franco te salva. Esto es lo que piensa Sánchez cada vez que se ve entre la espada y la pared. El comodín Franco es muy recurrente. En esta ocasión el presidente del gobierno ha visitado el Valle de los Caídos para conocer las labores de recuperación e identificación que los forenses están llevando a cabo tras las exhumaciones. La visita ha sido improvisada por Moncloa tras su viaje a Oriente Medio. No estaba prevista en la agenda del presidente. Esta ha sido la reacción del Ejecutivo a las medidas adoptadas por los gobiernos autonómicos de PP y Vox en sentido contrario. Sánchez asegura que la ley se va a cumplir ya que debemos saldar nuestra deuda pendiente con quienes dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España. El ministro de Política Territorial ya avisó a las autonomías que irán al Tribunal Constitucional si no se retractan, pues sus medidas son contrarias a los valores de la Ley de Memoria Democrática. Además, el Ejecutivo elevará estos casos a la ONU, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Sostiene que la derogación de la las leyes de memoria y la aprobación de las iniciativas de Concordia vulneran los convenios internacionales de derechos humanos. La visita ha molestado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Cree que el motivo ha sido electoralista, que no se está respetando a los muertos y que Sánchez no les permite visitar los trabajos mientras él sí lo hace. En cualquier caso, la razón real del enésimo uso del comodín franco es que los escándalos acechan al gobierno y se acerca un intenso ciclo electoral. Así lo cree Santiago Abascal, que ha acusado al presidente de dividir a los españoles con el rencor y de tratar de ocultar la corrupción que le rodea. Sánchez ve día tras día cómo las portadas de los medios de comunicación son copadas por el caso Coldo, que afecta a cinco ministerios y a dos comunidades autónomas anteriormente gobernadas por el PSOE. Copadas también estas portadas por los tejemanejes de su mujer para conseguir ayudas públicas a empresas como Air Europa y por las exigencias del separatismo, que ya pide un referéndum acordado. Además, cree que la baza de la memoria democrática le dará votos en las elecciones vascas, catalanas y europeas. Sánchez se refugia en los muertos para huir de los vivos.